Para nadie es un secreto que la convivencia es un factor súper importante en los realities, en estos programas, según cómo se comporta en cada individuo dentro de una casa, a sí mismo les va a ir en las competencias. Es el caso del desafío The Bots 2023. En este desafío ya vimos que hay un chico que está empezando a chocar desde el inicio de la competencia con todos sus compañeros y es Vlad. A este se le ve que es bastante conflictivo, de pronto por su ego o por su manera de ser, hasta el punto de que ella metió a su equipo en problemas porque cometió una falta, el cual llevará al castigo a todo su equipo. Después de eso, el equipo ya no será el mismo y además esa convivencia también pega muy dentro de la competencia y influye en el rendimiento de cada uno de los participantes. Por ende, podría llevar a que este equipo empezara a perder integrantes muy rápido si no gana competencias y obviamente sería uno de los primeros equipos en desaparecer. Ya hemos visto en juegos anteriores que todos los equipos que no se la llevan bien empiezan a perder, a perder y a perder y hasta ahí llegan y pueden tener muy buenos competidores, pero si no hay una conexión entre ellos no pasa nada. Así que posiblemente así es señores, Gama sea uno de los primeros equipos en desaparecer.